La práctica constante que hacemos aquellos que nos dedicamos a la observación de los procesos políticos en nuestro querido México es la práctica de levantarse del tablero de ajedrez y verlo desde arriba, verlo parado, desde diferentes ángulos. Porque en la distancia y en la altura se pueden ver las cosas con una óptica diferente de como se vería al ras del tablero. Es decir, hay que levantarse y ver cuál es la situación general del país, es el tablero, y las fichas, pues son los jugadores en el tablero, y en ello el darnos cuenta de cuál es la situación por la que está pasando nuestro país en este momento en el que los tiempos nos están marcando ir hacia unas elecciones intermedias que son, en función del número de personas que serán votadas para puestos de elección popular, las más grandes en la historia de México. ¿Cuál es la situación del país? Bueno, México se encuentra en un punto de extravío, de una crisis social, de una crisis económica y política, sin duda alguna, producto de un gobierno y otras cosas, ¿no?, pero de un gobierno que ha tenido el desatino de confrontar a la sociedad mexicana, de seguir en una pretendida campaña y de buscar por la vía de la compra de los votos y de las voluntades de las personas más desfavorecidas en el país, una profunda división entre los que no y entre los que sí tienen, haciendo sentir a los que no tienen, que no tienen porque los que sí tienen se lo dan arrebatado. Si hay cierta parte de esta historia, por supuesto que está ligada con la realidad, no se puede, creo, llegar a mostrar a la sociedad desde quien lleva el timón de un país que el signo del avance para que haya igualdad en nuestro México es el de la confrontación, porque la confrontación puede ser peligrosísima. En un momento en el que hay COVID, hay un desgobierno, hay como nunca antes en la historia de México, y miren que el asistencialismo era la clave del populismo del PRI en su momento y de otros gobiernos que estuvieron al frente cuando Pan, ahí con la época de Fox, Calderón con sus errores, por supuesto, o Fox con sus inacciones, no llevaron a nuestro México al punto en que lo llevó Enrique Peña Nieto al final de su administración y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador en este momento. El asistencialismo y este gasto simétrica tiene siempre una consecuencia. En el futuro estos recursos se acaban y, por lo general, cuando se acaban estos recursos, al país que se los acaba también le quedan algunas cuestiones a resolver, como por ejemplo que se le acaba su prestigio como país, el prestigio y la operatividad de sus instituciones y la correlación de fuerzas que pudieran presentar una fuerza institucional que pudiera ser responsable de lo que tendría que ser desde la conducción el acomodo o bien reacomodo de una sociedad desorientada como la que está en este momento en nuestro país y lo que prevalece. La sociedad de México está desorientada y en esta desorientación empezaron las campañas políticas, unas campañas políticas que se van a hacer al mismo estilo de antes, como si el COVID no existiera, con convocatorias masivas, con cuál sana distancia, cuál nada, y sobre todo con un ambiente de crispación en el que los contendientes o pretendidos contendientes están presionando tremendamente desde el poder al Instituto Nacional Electoral, que es la institución encargada de darle certidumbre a las elecciones en México. Yo no había visto nunca en mi tiempo de comunicador, incluso en el tiempo de mi padre como comunicador, que fueron muchos años más, nunca había visto un momento como el que hoy está viviendo México, porque todo apunta por lo que se ve a que puede haber en estas elecciones mucha división, mucha fricción, mucha violencia y un desencuentro que nos pudiera llevar a una crisis postelectoral de inusitadas consecuencias. Se está sembrando viento y una vez que se siembra este viento, cuando viene la cosecha se recogen tempestades. Además, este viento que se está generando hoy, conste que lo estoy diciendo en este momento y lo consigno, es el prólogo de una tormenta perfecta. Cuando falta dinero, cuando la economía está paralizada, cuando la gente no tiene ingreso, cuando no hay trabajo, cuando no hay perspectiva de generar nuevos trabajos, cuando el gobierno miente sistemáticamente todo el tiempo y confronta, se dan las condiciones perfectas para un desencuentro. Hoy tenemos, y por ahí lo escuché, el peor gobierno en el peor momento y en un lugar que es el nuestro, que es México. México está pasándola mal. Y ¿saben qué es? Lo más pernicioso es que las cosas todavía tienen como para ponerse peor. y se ve claramente que hacia ella vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!